pero tu papá en serio o otro tipo de papi estamos hablando mi papi en serio impresionante y estás estudiando algo o algo así que te interesa en esta vida la verdad viajar los dólares la fiesta la la fiesta bueno a mí me gusta lo que es la interpretación lo que es la actuación el doblaje el canto la paz mundial bueno si sentís que aportas algo a la sociedad está bien dormir comer y coger son las tres en ese orden las tres maravillas del mundo y cargar no está y bueno se puede ser eso por último igual yo pondría